¡Ey! ¡Ey! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¡Ey! 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 ¡Cono! ¡Ey! ¡Ey! El reggaetón creo que ya no es novedad Pero hace algo, lo hace por cambiar No, ¿verdad? Sueldo, esta es otra y es verdad Así que no importa porque eso sí es patético Cero, no importa que tú a quien quieras réplica Porque esto es reggaetón, solo se basa en estética ¡Tiempo! No resaltan los patrones El rap se trata siempre de contestaciones Me ha dicho todo de la sensación del bloque, el brother Es un DJ haciendo remix de viejas canciones Y eso es como va, lo siento si tú no sabes Mira que yo te voy a ganar Aunque no sabes, mira, la gente busca que te acabe Por favor hermano, tú bailar no sabes Yo no sé qué es lo que te digo, lo siento mi hermano Pero a mí me bailan de luna a domingo Y mira que ya sabes que yo ya te gano Por eso la gente sí quiere un brinco Yo ya te gané y yo brindo Yo soy un baby rasta, lárgate No queremos a los gringos Si me debo, entonces lo siento mi hermano Pero que respeta Me hablan de esta mierda Mi flow, yo de otro planeta Yo no soy guiqueo Pero para que sepas Soy el rey del perreo César Millán en una discoteca César Millán en una discoteca Pero la verdad sabemos que Te vences, claro que te vences Tienes menos flow que unir a ti Teniendo enfrente un estadounidense César Millán en una discoteca No sabemos qué denuncio Porque la verdad sabemos qué denuncio Ahorita te tragas mi prepucio Si fuiste para abajo Esto es perreo sucio Tiempo Ay, doy jote Tiempo El reggaeton cabrón lo vas a conocer Yo la composición que a ti te va a desconocer La verdad tu amigo va a perder Roma aunque sea santo Don Omar siempre saldrá con tu mujer Pero qué carajo hablas de la mujer Pero no importa porque yo te debilito Si hablamos de bachata Si que quedas chiquito Lo mío es un vallenato Y lo tuyo es un hilito Es un hilito loco Solo tengo un pretexto Y hablando de reggaeton Yo me llevo por supuesto No me doy farándula Y en serio por supuesto Si yo pongo reggaeton Tu madre sola me hace el resto Solo me hace el resto Este que me quiera hablar No importa Le cambio la temática a este pibe Quería ser ingenio Pero no es lo que recibe Me siento como Phil Porque la sombra me sigue Como la sombra te sigue Yo lo siento Es una alerta Pero sabemos que ya no las reglas Tu madre es la roja Eso lo recuerdas Pues tiene periodo mainstream Siempre está en toda regla Que tiene Eso no lo viene a aclarar Hay una cosa hermano Que yo lo voy a matar El chico El complejo El dijo a rapear Porque después de esto Llora como Isaac Yo lo hago Pero la verdad Sabemos que tú si eres un cocudo Tú tienes los complejos Pelotudo Porque piensas que arreglas Todos con llorar El siglo XXI No importa Que carajo Quiera hablar No importa Porque lo tuyo Aquí no se mantiene Recuerdo cuando tu madre Quería parir a este nene Hay que amar que no se puede alterar La genética del ADN Y en serio Si es que con pata Pero la verdad Si que tienes rata Has dicho la respuesta Y eso mismo te relata Porque tu madre teoria Es una fumigadora Y ADN de niño rata ADN de niño rata Eso si no es elegante Soy el fumigador Porque yo soy el gigante Última Abajo de la bandera De este representante Tener el pecho salido No te hace salir adelante ¡Tienso! ¡Visa! Abajo de ese pecho ¡Eso! ¡Cóble los senos! ¡Cóble los senos! Ok señores Solamente Una observación Que me dio saber El alfa El que está responsable De este área Por favor Las personas No se pueden arrimar Porque Arrimarse Pero no subirse Ok Porque Ellos no se quieren hacer responsables Porque pueden tener Un tipo de problema Por el peso Y pueden caerse ¡Es posible! Es responsable Ok 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 Solamente esto por favor Ok señores ¡Se nos va! A la cuenta de 3 2 1 ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va!